Este producto que lo hemos llamado Max 700, es una nueva generación de un producto que actualmente tenemos en el mercado, en el mercado de México, que es el Max 500. La diferencia que se tiene dentro del Max 500 y este Max 700, es bueno que la potencia se ha incrementado a 25 mil watts PMPO. Además de eso, se ha incorporado la función que se ha mencionado en lo que es el DJ Effect y también un patrón de iluminación que hace más atractivo el producto. El equipo cuenta con una charola para una reproducción de un CD, al igual que una memoria interna de 4 GB. 4 GB lo que significa que el usuario tiene la comodidad de descargar música en la memoria interna del equipo, más de mil canciones. Más de mil canciones estamos hablando que prácticamente tres días de música para una fiesta muy prolongada. El concepto de los baffles que son muy grandes, es evidentemente para reflejar lo que la potencia del producto se está teniendo con esto. Si se pueden dar cuenta de los efectos de iluminación que se tienen, son 6 patrones de iluminación establecidos. Además de eso, se tienen 60 colores, todo puede ir combinando por la tecnología que se maneja. En realidad es un producto muy fácil de usar, muy atractivo con la vista y evidentemente potente, sobre todo para las fiestas. Este producto, bueno, como se mencionó, ahorita no se encuentra formado para el mercado México. Seguramente son unos países de Sudamérica. A futuro les vamos a dar una sorpresa con un producto que se va a lanzar para México. Y digo, eso no puedo abundar más en detalles de ese nuevo producto. Pero es un concepto muy similar, con algunas funciones adicionales que se van a incorporar. Bueno, contamos con dos baffles frontales, cada baffle son de cuatro vías. Una bocina que sirve para sentir los niveles bajos de frecuencia de 38 centímetros. Una de 20 que sirve igual para reforzar la parte de los bajos y parte de vocal. Una bocina de 10 centímetros que es donde principalmente el audio de frecuencias medias y el audio vocal se refleja. Y un tweeter de 6 centímetros, el tweeter, bueno, con un material que es de bambú, que hace mejor efecto en cuanto a las altas frecuencias. Se tiene con el control preestablecido de ecualización. Es una ecualización que se determinó por lo que normalmente acostumbramos a hacer en las ecualizaciones. Se mete una ecualización que es de salsa, reggaetón, cumbia. Ya son ecualizaciones preestablecidas, pero el usuario tiene la opción de ajustar los balances de frecuencias dependiendo del gusto de cada uno de los usuarios. Tiene también el nivel de control para los buffers, que es un nivel apagado, nivel 1, 2 y 3. Y en realidad el equipo cuenta con los controles suficientes para poder hacer el ajuste de sonido dependiendo del gusto de cada uno de los clientes. Bueno, en la parte frontal tenemos dos puertos para conectar dispositivos USB. Una vez que conectamos el dispositivo USB con música en formato MP3, podemos reproducirla. Podemos descargar esa música a través de un puerto USB a la memoria interna. Podemos hacer la copia de esos tracks de MP3 del USB 1 al USB 2. Tenemos la entrada del Music Port, donde también podemos conectar dispositivos portátiles de audio a través de un cable de 3.5 milímetros. Tenemos una entrada para un micrófono. Y bueno, la conectividad es prácticamente lo que es eso, el USB y a través del Music Port. Obviamente en la parte posterior tenemos también la entrada auxiliar, que normalmente todos los productos de la línea no tienen.